El Patronato Provincial y el Patronato Municipal del Cantón Sucre llevarán adelante una campaña de atención médica gratuita para toda la zona norte de Manaví. Las intervenciones quirúrgicas estarán a cargo de los médicos de la Fundación Norteamericana Healing the Children. Bueno, esta Fundación Healing the Children es la tercera ocasión que va a venir aquí a operar y déjeme decirle que si ellos han vuelto es porque están contentos con todos estos patronatos porque el Patronato Provincial no es solo, estamos trabajando conjuntamente con todos los patronatos y yo creo que ese es el éxito, la convocatoria que hemos tenido para los pacientes para operarse en todas las ocasiones que ha habido con las diferentes especialidades. Las evaluaciones se realizarán el 22 de abril en el área de salud número 5 y las operaciones del 23 al 27 del mismo mes en el Hospital Miguel H. Alcibar de Bahía de Caraques. Esta gestión la hice desde el año pasado. Estos médicos operaron ya en Manta y en Porto Viejo, en los hospitales de Manta y Porto Viejo. Este trabajo se viene haciendo desde el año pasado. Nuestro hospital Miguel H. Alcibar fue avalizado, hubo un grupo de médicos y representantes de la Fundación que estuvieron aquí avalizando que si nuestro hospital estaba en condiciones para estas operaciones que se van a realizar y estuvo de acuerdo todo. Las operaciones serán en cirugía general y otorrinolaringología para niños de 1 a 18 años de los cantones Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales. Luis Alfredo Mejía, Municipalidad del Cantón Sucre.